Gracias. 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 Qué lindo. Ay, quién está guay. Piace. Piace, mucho. Molto. Bueno, aquí estoy. Solamente le pido a Dios que me dé la paciencia con esta señora y que ella me permita poder aclarar todo y en forma de paz porque yo vengo con mi bandera blanca. No, yo espero que de verdad sean sinceras, que vienen aquí realmente a escucharme y a hacer la paz y ver cómo de una u otra forma me permiten integrarme nuevamente al grupo. Esa es la intención. Mejor me siento ahí al lado, ¿no? Vente. Siéntate en el lado de mí, ¿ok? Yo tengo mucho que agradecerle a mi mejor amigo, Enrique, porque de verdad que tener los para ir a afrontarse con estas doñas para que yo pueda aclarar mi situación, eso es una amistad. ¡Ay! ¡Fui la primera! Fui la primerita. Porque tú eres así. Fui la primerita. Ay, mamá. Gracias por venir. Qué orgullo de mí misma. Quiero sentarme allá para estar frente a ella. ¡Ay! ¡Se huele la paz! ¡Qué maravilla! Ojalá que estas mujeres por fin se impedecnen de esta tranquilidad como lo estoy sintiendo yo. ¡Ay! ¡Vení! Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Tema? Hola, Patricia. Gracias por venir. Siéntate aquí a mi lado. Yo, al lado tuyo, esto está peligroso. Yo, mi amor, estoy tranquila, en paz, para ver qué va a plantear Patricia en esta conversación. Pero conmigo que no me vengan a estar bulleando ni a meterse conmigo, porque hoy no estoy para paquetes. Gracias. Ella no puede dejar la broma, el chiste. Es igualita que yo. Pero en otra generación. Más jovial. Más jovial. Primero yo. Ahorita en noviembre 23, cumplo ya 50 años. Tú, yo 25. Me encanta verte reír. Me encanta verte reír, pendejas. Fuera. Estoy aquí para apoyar a mi amiga Patricia, porque quiero que sea escuchada y que todas las demás le den una segunda oportunidad. Y también porque si por si acaso mi niña se me descontrola, la ayudo a que baje dos niveles. No te vas a tomar un vinito, tómate un vinito. Me siento rara, porque yo voy por la vida. No, no quiero tomar. No sé, pero te ves divina, te ves vía, me encanta. Y el farolaba. Sí, trágame un chardonnay. ¿Qué dijiste? ¿Vas a tomar o no? Sí vas a tomar, ¿no? Bueno, si no llega Lucy, tomo. ¿Por qué? No, no voy a hablar de eso esta noche, porque no es mi noche para contar eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!